Sí, efectivamente con muchas expectativas, con varios proyectos que nos interesa que ingresen para el tratamiento en comisiones, y con el proyecto del Ejecutivo, que es una novedad, digamos, y un compromiso de campaña asumido. Conseja, que habla básicamente de lo que es regular la cuestión de la transición entre una gestión de gobierno y otra respecto de nombramientos y demás. Básicamente es esto el proyecto, ¿no? Efectivamente es un proyecto que revuelve la transición ordenada para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió a nosotros y al Intendente Val al momento de asumir en esta gestión, con el tiempo que hubo entre las elecciones y la toma de, digamos, de la asunción en el cargo, por lo cual se prevé la creación de una comisión con 10 miembros, 5 del gobierno entrante y 5 del gobierno saliente, los cuales van a trabajar articuladamente para finalizar haciendo un informe de transición que pueda ser entregado al nuevo gobierno para que todo sea transparente y ordenado. Y sobre todo, bueno, claro, por el tema, más que nada, se tiene en cuenta el tema de finanzas en el ámbito municipal, ¿no?, en esta cuestión de las transiciones. Efectivamente, es para una transición ordenada, tanto financiera como administrativamente. Se prevén limitaciones en cuanto al nombramiento de personal en los 120 días anteriores a la asunción del cargo, también respecto a las categorizaciones y la... bueno. ¿Hay acompañamiento por parte de las otras fuerzas políticas para el tratamiento de este proyecto? ¿Qué es lo que sabe al respecto? Sí, por lo que se ha hablado en la web parlamentaria, ahí va a haber un acompañamiento del resto de las fuerzas. Por supuesto que el proyecto ingresa para su tratamiento en comisiones, por lo cual puede estar sujeto a alguna modificación, pero hay acuerdos. Independientemente de este proyecto, concejal, ¿qué otras cuestiones también estarán ingresando al recinto hoy? Bueno, yo presenté un proyecto respecto de eventos masivos y celiaquía, que por supuesto por esta pandemia no va a tener demasiado trascendencia. También ingresamos el proyecto para la creación de un nuevo reglamento de comisiones vecinales, que va a ser muy importante. Realmente es un proyecto que enmarca la elaboración participativa del proyecto del reglamento de comisiones vecinales, justamente con diferentes actores, no únicamente con el Consejo de Liberantes. Además, ingresamos el proyecto del nuevo reglamento del Consejo, el cual reduce las comisiones y tiene algunas otras modificaciones que han sido pedidas, tanto por los empleados como por concejales, para que se pueda regir la actividad legislativa del Consejo de una manera más eficiente y ordenada. Preguntarle por la cantidad de decretos que han salido en el último tiempo. ¿Hay un cuestionamiento por parte del Bloque de Paraná Futura en este sentido? ¿Cuál es su opinión? Bien, teniendo en cuenta que nosotros en diciembre aprobamos la emergencia y en esa emergencia que se aprobó respecto del Estado de la Municipalidad, se autoriza ahí al Ejecutivo y se le delegan determinadas facultades del Consejo de Liberantes para que el Ejecutivo pueda regular por decreto determinadas cosas para que sean más expeditivas. Bien, preguntarle también, nosotros lo venimos comentando con Rodolfo hace ya algunas semanas atrás, ¿cuál es la situación crítica, por cierto, del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros? ¿Qué es lo que tiene para decir también o qué opinión le merece este contexto y esta situación que vienen atravesando sobre todo y que perjudica también a los ciudadanos de la ciudad de Paraná? También esto se hace extensivo al área metropolitana. Bien, el tema del transporte urbano de pasajeros es un tema muy complejo. Esperemos que pronto pueda reunirse la Comisión del SITU e integrarse para poder seguir tratando este tema que no es novedad de este gobierno, sino que viene de años anteriores. Así que esperemos que pronto se pueda solucionar tanto para los usuarios como para los trabajadores de la mejor manera posible para que todos puedan tener un servicio adecuado. ¿Han recibido a la Asamblea Ciudadana en este contexto para charlar y trabajar esta situación? Particularmente yo no estuve en las reuniones, así que no puedo dar mucho detalle de ello. Consejero, bueno, pero el tema del transporte, decía usted, mencionaba allí, no es un tema nuevo, ¿no? No hay un reclamo permanente de los usuarios, sobre todo a la hora de tomarse el colectivo, frecuencias y demás, ¿no? Sí, totalmente. Efectivamente hay un déficit en el sistema de transporte, pero que viene de gestiones anteriores. Bien. Preguntarle también cuál es el protocolo sanitario que se va a implementar precisamente en esta sesión, que va a comenzar en algunos minutos nada más. Bueno, respecto de eso, primero agradecer la predisposición de todos los empleados que hace más de una semana están trabajando para que el Consejo pueda sesionar de manera segura, porque como todos bien saben, una sesión no es solamente el día y el momento de la sesión, sino que requiere de un trabajo previo importantísimo de organizar todo. Y en esta sesión, en este caso, por supuesto, estaremos usando el correspondiente barbijo o tapabocas y respetando el distanciamiento obligatorio de un metro y medio. Así que la disposición dentro del Consejo, del recinto, posiblemente no estemos cada uno en su banca, sino que algunos estén más adelante, otros más atrás, en distintas mesas, sillas y ubicaciones. Bien. Le pregunto, concejala, ¿cuál es el reclamo más frecuente que está teniendo por parte de la ciudadanía en general en este contexto de pandemia, en este contexto de aislamiento? Bueno, principalmente el tema del hambre y la comida es un tema muy fuerte, digamos, en los barrios. O sea, la gente constantemente demanda y con motivos justificados, porque no pueden muchas veces salir a hacer su actividad o changas o actividades legítimas o microemprendedores, economía social. Si bien el Gobierno Nacional les ha dado un bono y una ayuda y hay algunos planes sociales, junto con los bolsones, todos bien sabemos que por ahí no alcanza, así que está habiendo cada vez más merenderos y comedores a los que la gente asiste a buscar un plato de comida caliente. Ese es un reclamo constante, donde nosotros, yo puntualmente y el resto de mis compañeros también, tratamos siempre de colaborar, de hacer donaciones, para que la gente pueda tener su plato de comida o llevárselo a su casa o tenerlo en su casa, digamos. Desde el municipio se está trabajando en conjunto con organizaciones intermedias también para poder reactivar de alguna manera a todas estas acciones sociales. Se están trabajando con organizaciones intermedias, con gremios, con asociaciones, justamente sí, para tratar de paliar un poco algunas de las cuestiones que trae aparejada la cuarentena, que obviamente es necesaria y que gracias a las decisiones del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal de acatamiento de esta cuarentena, se han evitado muertes y contagios de todos los argentinos, cuidando la salud de todos y respetando el aislamiento. ¿Qué análisis puede hacer del comportamiento del paranaense en general, en esto de acatar las medidas de aislamiento? ¿Qué balance puede hacer ya prácticamente a 50 días? Yo creo que el paranaense en general se ha comportado muy bien respecto de la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio y es por esto que hoy estamos pudiendo abrir nuevas actividades y permitiendo cada vez más rubros y cuestiones que puedan desempeñarse de manera, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios, pero puedan desempeñarse con más normalidad. No pasó esto en otras provincias y otras ciudades y por esto es que hay localidades que todavía no pueden tener los beneficios a los que nosotros hemos accedido respecto de la apertura de nuevas actividades.